Donde pongo el ojo pongo la bala, mientras Justin se carga de montar, nosotros nos encargamos de matar Y nada va a fallar en nuestra bola de cristal Papi, soy el más seguido por la gente, ahorita hasta me inclino por tirarme a presidente Camino con los pacos narcos y los delincuentes, los votos a mi favor, con eso es más que suficiente Y va a seguir el animal, experimento de la tierra, materia fecal No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaseada lirical Y va a seguir el animal, experimento de la tierra, materia fecal No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaseada lirical ¿Cuál trampa? Deje de mentir como santa, que usted sabe que en la calle siempre ha sido piñata Si salía de su casa le quitaban la plata, siempre pagaba tributo y así juega de gangsta Y a Pacuare no entraba, la loquilla temblaba, cada vez que lo topaban siempre lo cacheteaban Era sopa de muñeca lo que a él le tocaba, que me diga que es mentira y me le río en su cara Son como el Real Madrid, ellos intentan pero nunca ganan Yo como el Barça que de tanto ganar se cansa, cuidado con un mecatazo en la panza Lo veo en tarima, no le temo a los fantasmas Cuidado con el asma, te estás poniendo blanco, estás botando caspa Atrás de Congo baboso vaya a ver que pene raspa Feo, sin ruilas, papi mejor se casa No me engañe la gente que le sobra billetes, si usted sabe que ni casa propia tiene purete Y de que nueve me está hablando la de gas o juguete, o de la mía que en el cole se la puse en la frente Vamos a recordar lo que pasó tiempo atrás, a esto yo no le digo guerra, a esto le llamo a entrenar Si el animal está rebelde lo tengo que domar, orangutang hágame casi no se me porte mal Y para que nos tira, para ver si pega, que es lo que quiere abandonando a death Mejor conecte el cerebro con su jeta, desde cuando acabo en el rey de la selva Vamos a ver si de esta lo salva Jesús, porque yo ya le puse la cruz Cuando le saque cañón voy a hacer que cague pus, le juro que este año le apago la luz Dark evil, lo escuchas si te agarras calor frío, soldados asesinos ya cansados de lo mismo No se pase de listo diciendo que están invictos, si fuiste el oponente más imbécil que hayas visto Me acabo la comparación, me tira cinco plenas con el mismo flow Yo solo ocupo una pa' robarme el show, no juegue de matón Queriendo ser un chata y es pura impresión, apuesto que si cae en el calazo va a juntar la hora Y va a seguir el animal, experimento de la tierra, materia fecal No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaceada lirical Y va a seguir el animal, experimento de la tierra, materia fecal No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaceada lirical No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaceada lirical No se confunda que esto no es war, yo lo llamaría pichaceada lirical Gracias.